¡Estas chicas van a gemir! Sí, este video ha explotado esta semana Porque estas chicas de Tailandia Están en un concurso de belleza Y por alguna extraña razón Hacen sonidos muy raros Y más adelante los rusos andan bien locos con los osos Y un reportero se enfrenta a una jaurilla de perros Así que antes de empezar Métale un bitch slap a ese botón de me gusta Y suscríbete al canal Ahora sí, ¿Dónde están esas flacas ricas gimiendo? ¡Ahí están! ¡Mis Grant! ¡Bong, ¡Bong, ¡Bong! ¡Angelina Skywalker! ¡Mis Grant! ¡Razade! ¡Sumaphon! ¡Yomra! ¡Best Grant! ¡Somos para acá! ¡Nan, ¡Nan, ¡Nan! ¿Qué? ¿Cómo un concurso de belleza se transforma en esto? ¿Qué están haciendo? ¿Grabando el nuevo videojuego de Mortal Kombat? Miren, la verdad no sé qué están diciendo, pero se escucha demasiado raro. Los concursos de belleza no son tan complicados, amigos de Tailandia. Lo único que tienen que hacer es llevar a flacas riquití y que la gente la vea. No que se pongan a gritar. Pero supongo que un concurso de belleza de Tailandia es medio engañoso porque tú sabes, ahí hay varios Transformers. Sí, lo dije, es la verdad, no me juzguen y si no me crees, solo mira este juego. ¡Toma! ¡Toma! ¿Quién es ese sniper que estuvo tirando esa pelota? Tifu, ¿eres tú? ¡Pobre señor! Lo hicieron caer a la piscina como ocho veces y le puedes ver todo ese odio en su cara. Y sí, si no te diste cuenta, es un Optimus Prime. Sí, es un juego bien cruel y supongo que hacer esto... ¡Ratare! ...es mejor para entretener que esto. Pero cuídense que te puede venir con sorpresa. Chicos, los rusos son noticia mundial esta semana. ¿Por qué? Porque se les ha ocurrido la brillante idea de entrenar con osos. Pero antes de ver a Putin y a Dimitri, considera hacerte miembro del canal porque ustedes, sí, ustedes son mis únicos auspiciadores. Y si quieres ver más videos de What The Fact Show todos los domingos, ahora sí, vamos a ver a esos rusos locos. What The Fact? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que Dimitri le pegue a Putin mientras su amigo el oso Balboa mueve el árbol? ¿Qué tipo de drogas duras estoy consumiendo para ver este video? Si lo piensas es lo más raro del planeta. ¡Pero hay más rusos locos con osos! ¡Sólo mira este! ¡Ah! ¡Fuck! ¿Cómo no está muerto? Si un oso me agarra la gorra de esa manera, ya estaría rezando el Padre Nuestro. Y hay rusos que se ponen a cantar con ellos. ¿Cómo vas a tener un oso lamientate la cabeza en la nieve menos 15 grados y tocando ese ukelele todo raro? ¡Pero no, no, no! ¡Eso no es lo más loco de estos rusos! ¡Hay más! Y probablemente es el mejor video que hayas visto en toda tu vida. Todo lo demás son juegos de niños, porque este es el verdadero Putin. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Cómo? ¿Cómo Putin está borrachísimo montándose un maldito oso? Pensé que había visto todo con ese oso Balboa y ese oso medio Gatorade. Pero esto es lo más loco que he visto en mi vida, hasta gruñe. Y el tipo no tiene ni idea que va a morir en 5 minutos. Mírenlo, es una locura, está borrachísimo, feliz y esto solo puede pasar en Rusia. Sabía que todo ahí estaba al revés, pero esto es lo más extremo que voy a ver en toda mi vida. ¿Rusos montando osos? Pensé que era solo un meme. ¿What the fuck? Bueno chicos, esta noticia es muy antigua, tiene 4 años de antigüedad y recién se ha vuelto viral en TikTok. Sí, la cloaca del internet. Y es sobre un reportero argentino, ¿vale? Que va a hacer una nota en un refugio para perros, así que veamos. La noticia de la gente, un minuto, por favor. Le hable a los perros, me gusta. A ver, tranquilo, tranquilo. No, 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 no Mientras tanto, voy contando porque la situación es un poco... Mirá Roberto, decí que sos ágil, Roberto. Pará, pará, esperá, 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 pará. Qué bien que está este hombre, físicamente impecable. Yo ya me hubiera desmayado, te digo. No le da vuelo ni el conductor del vehículo. Pará, pará un poquito, pará. A ver, Robert. Te cuento, Germán, son 100 perros, disculpen la desprolijidad, estábamos esperándose rato porque ella iba a venir con los perros más calmados. Ella está acá viviendo como puede, ¿podés frenar? Camila, ¿podés bajar un poquito del auto, por favor? Les cuento algo, Robert. Pará, 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 pará. Camila, bueno. No, 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 no. Quiero decirle que esto vive en mis vecinos a diario, es una locura. No, 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 no. What the fuck? Esta está precisa para ponerle este audio. Jean-Claude Van Damme en... Ganar o morir. El encantador de perros mis huevos. Mira como controló la situación solo diciendo No, no, no Se tiene que subir al carro porque sabe que en cualquier momento Le van a meter todo el terror y se lo van a almorzar Eso es amar tu trabajo Y saben que, bien por el reportero Porque mantuvo su profesionalismo Cualquiera ahí se hubiera ido corriendo Hubiera pagado la nota Porque estar bajo toaque de una jauría de perros Debe ser muy estresante A no ser que sea ruso Pero gracias por ver este episodio De What The Fact Show Como siempre, yo soy Mox Se viene mi cumpleaños este martes Así que mándenme mensajes, mándenme regalos Y mándenme a su hermana La más riquitita Nos vemos el próximo domingo Si no lo sabes, ahora lo sabes Si no lo sabes, no lo sabes, no lo sabes No lo sabes, no lo sabes, no lo sabes